Bienvenidos. Hoy los invito a hacer conmigo esta poderosa oración el Eguá para abrir los caminos. Hagámosla con fe, y pronto veremos los resultados. Repitan conmigo. Oh glorioso y poderoso Eguá. Invoco en este momento tu magnífico poder, para que seas el que abras y despejes mis caminos. Ilumínalos y que siempre me dirijan al éxito, la prosperidad y la fortuna que tanto anhelo y por la que tanto lucho. Escúchame divino el Eguá. Sé mi guía para que cada paso que dé esté siempre bajo tu bendición y agrado. Sé mi luz para que jamás pise en falso, sé mi protección y mi resguardo para que no sea la víctima de las trampas y los obstáculos. Dame tu mano fuerte Eguá. Imploro, mensajero de los dioses y señor de los senderos, aparta cualquier influencia negativa y mala de mi vida y destino, aparta cualquier obstáculo de mi camino y desaparece todos los males que has empezado el andar. Hoy te pido con todo respeto y humildad que despejes mi sendero glorioso Eguá. Compañero de hecho yo lo fin. Para que mi andar sea seguro, firme y sin preocupaciones, yo actuaré siempre con agradecimiento, te alabaré, te glorificaré y te enalteceré. H. Gracias por visitarnos. Espero que esta oración a nuestro preciado Eguá te ayude a abrir los caminos de la prosperidad para ti. Suscríbete al canal. Revisa el contenido sobre orichas oraciones y santos. Deja tu like y comenta H. Si te gustó el video. Hasta la próxima. Bye.